Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas. Hacía ruido cuando comía. Se metía los dedos a la nariz. Roncaba en la siesta. Se llamaba Armando Corriente. En todo menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices. Mentía cautelosamente. Se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo. Y le decía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico. Y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Fragmento del otro yo. Mario Benedetti, escritor uruguayo. César Augusto Bedoya Muñoz, profesional universitario ITM. Letras con voz. Literatura para tu camino.